TASMAY SHRI GURHAVE NAMAH Había un viejo granjero que tenía un asno viejo, un burro. Entonces, un día, este burro cayó en un pozo abierto que estaba seco. Fue y cayó adentro, a nueve metros de profundidad, y empezó a llorar lastimeramente, queriendo salir y sin poder hacerlo. El granjero fue y miró hacia abajo. Este tonto asno ha caído en el pozo. Ahora, para sacarlo, gastar dinero para sacar este asno, sacar un viejo tonto asno, que no es de mucha utilidad, de todos modos. Pensó, ¿para qué sacar este asno? De todos modos, en uno o dos años morirá, no sirve de nada. No está haciendo ningún trabajo. Ha llegado su periodo de jubilación. A nadie le interesa un asno jubilado. Un asno trabajador, bien. Un asno jubilado, a nadie le interesa. Así que llamó a sus amigos, a sus vecinos, y les dijo, vamos a llenar el... ...pozo, porque de todas formas el pozo está seco. El asno está viejo. Vamos a rellenarlo. Así que todos, trajeron sus palas, y palada tras palada, empezaron a echar tierra en el pozo. El asno, aterrorizado, empezó a llorar realmente lastimeramente, queriendo salir, pero empezaron a cubrirlo. Después de algún tiempo, de repente, el asno dejó de gritar, y empezó a hacer algo muy extraño e inteligente. Cada vez que una palada de tierra caía sobre su espalda, se la sacudía y daba un paso hacia arriba. Así que vieron que este es un asno verdaderamente inteligente. Cada vez que cae una palada de tierra, un paso arriba, un paso arriba, va saliendo. Y luego salió. A estas alturas, toda la asamblea de personas estaba llena de admiración. ¿Qué asno tan inteligente? Este es un asno realmente inteligente. Podría hacer muchas cosas. Entonces el granjero también, el viejo granjero también pensó, ¡guau! De repente sintió orgullo. Dijo, miren mi burro. ¡Qué burro tan inteligente! Y trató de ir a acariciar al burro. El burro pronto se dio la vuelta y le dio una patada en la cara. La moraleja de la historia es, nunca trates de cubrir tu trasero. Te dará una patada en la cara. Volverá y te dará una patada en la cara un día. Así que los que estén ocupados, haciendo eso, tapando todas las tonterías que son, eso volverá y les dará una patada en la cara. Hoy es el día para deshacerse de las tonterías, no mañana. Hoy es el día. Si haces de eso tu forma de vida, verás cuántas capas de tonterías existen. Y si todos los días dices, hoy es el día, y una capa se va, en muy poco tiempo, cuando vuelva, después de unos meses, debo ver caras brillantes y hermosas, no... ¿Qué? Sí. Sí, sí. Sí. ¿Qué? Sí. Mejor. Será mejor que lo estés, ¿de acuerdo? Hay ciertas cosas que conocerás solo sumergiéndote. Si simplemente respiras esta energía que está por todas partes, incluso el proceso físico de la vida, se podría revertir de muchas maneras. Solo hablamos de movernos de lo mundano a lo místico, de lo lógico a lo mágico. Eso acelerará el viaje de uno hacia la conciencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!